El líder cívico y ambientalista Rodolfo Quintero Romero aseguró de repente noticias que en Maylupar existe un acueducto móvil invisible que suministra agua a pueblos tan lejanos como Maicao en La Guaquira, el sur del Cesar y al sur del Magdalena. Así como hay un cartel de las pimpinas, de la gasolina y un cartel del agua que es invisible, no lo ven los policías, no lo ven las autoridades, no lo ve nadie. Quintero afirma que las autoridades no han hecho nada para controlar esa fuga de agua y mucho menos para evitar que los propios vallenatos se roben el agua desde los estratos altos hasta los más populares, ante la mirada complaciente de los gerentes de la empresa de Indupar. Están robándose el agua desde los barrios más elegantes y finos de Valledupar hasta los más humildes, hasta los recién conformados. Hay una cultura del no pago. Frente al control que se debe realizar sobre los usuarios del río Guatapurí, en sus tres cuentas, Quintero Romero afirma que Corpo Gesar ha fallado en su gestión. Entonces mire usted que agua hay, lo que pasa es que se destina a otros usos, agrícolas, pecuarios, cuando el uso principal según la legislación es el consumo humano. Rodolfo Quintero Romero asegura que frente a la crisis que se vive actualmente por la sequía, la responsabilidad es de toda la humanidad.